Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole se interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Goticas de agüita fresca que manda Dios Y tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón